Este noche estaba soñando No vi familia ni amigos Esto me causa un gran dolor No estar ellos conmigo Entonces me puse a llorar A hablar con mi Dios querido Pues si yo no hice tanto mal ¿Por qué me des de castigo? La mente se me aclara Desperté yo de mis sueños Y yo gracias a Dios Por sacarme del infierno Pero Jesús no llamas en mi De paseo en mi sueño Al mirar yo a mi vida Y al me en el infierno Mira si acá no eres feo De donde quieras llego yo Y de contra de te prendo Pensando en ti mi pollo Pero Jesús no llamas en mi De paseo en mi sueño Al mirar yo me arreglaría Y hallarme en el infierno Si no crees que tú es malo Me desviste sin pierdo No quiero que no te pase Lo que pasó en mi sueño Y que lo Jesús no llamas en mi De paseo en mi sueño Al mirar yo me arreglaría Y hallarme en el infierno Ahora estoy muy feliz Ahora estoy muy feliz Y con los míos contento Y hallarme en el infierno Y hallarme en el infierno Mira no hay cosa más bella De donde estoy llorando Y cuando uno te la cumple Dale la mano a tu hermano Yo soy yo Y hallarme en mi sueño Lo que pasó en mi sueño Y hallarme en mi sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!